Muchas gracias, Arles. Buenos días. Gracias, Tania. Buenos días a todos y a todas los voceros y voceras del Estado Mayor Comunicacional y a los representantes de los medios de comunicación. Sí, solo para completar, yo creo que Tania y Alan hizo un resumen muy completo de la naturaleza de esta ley, de sus objetivos, de quienes están detrás, yo creo que es lo importante que el pueblo comprenda, ¿no? Y, sin embargo, quisiera insistir en algunos aspectos puntuales, en cómo se manifiesta la intención de la derecha en desmontar los avances de la revolución, la revolución en las telecomunicaciones y la revolución en la comunicación que ha habido en Venezuela. Y por eso es muy importante conocer la historia y conocer el contexto. Venezuela tuvo una ley de telecomunicaciones en 1940, apenas acababa de morir el bombe, todavía no se había ni entrado al cuerpo, y se hizo una ley. Y esa ley ordenó crear un régimen de concesiones para el espectro de la elección. Recuerden que estaba creciendo el Estado de Venezuela, no estaba en boga los derechos de la salud, la educación, o sea, había un despertar de las necesidades de crear derechos. Y el Estado comprendió que era necesario regular, y por eso, contraria, contraria esta ley. Bueno, esta ley no se reglamentó nunca, pasaron 60 años, y lo que se pretendió hacer era crear un régimen de concesiones para ordenar el uso, partiendo de la idea de que el defecto radioeléctrico es un bien, propiedad de todos y cada uno de los venezolanos y venezolanas. Y por lo tanto, debe ser el Estado quien administre su uso, quien regule su uso, precisamente para evitar que eso sea conculcado por grupos de intereses económicos, grupos de intereses especiales. Bueno, pasaron 60 años y la llamada Cuarta República nunca reglamentó esta ley. Lo que hizo fue crear un sistema profundamente burocrático y discrecional de permisología, crearon como 7 permisos distintos. Ustedes recuerdan que uno de ellos era el permiso de, ¿cómo que dice? El periodo de prueba. O sea, periodo de prueba significa que tú montabas una radio e ibas a pagarle algo a la casa de adeo de COPEI, y entonces usted está en periodo de prueba. Algún día le daremos el título. Y este vacío jurídico, esa anomia jurídica, administraba el espectro por las administraciones políticas de adeo de COPEI, que cada 5 años se peleaban a quien le entregaban una concesión, aunque no le daban, o a quien le daban un permiso, o le quitaban un permiso. Fue la 6 de esa, la norma en Venezuela. De tal manera que se fue creando, construyendo un latifundio mediático, es decir, el control del espectro por parte de unos grupos muy pequeños. Dos familias venezolanas, deberían venezolanos uno, por lo menos, a lo que no se sabe muy bien, pero se repartieron el espectro durante 60 años, el espectro de la selección me refiero. Y no más de 10 o 12 grupos económicos y políticos asociados a los poderes económicos y políticos de la época, porque se repartieron el espectro en el sector radial. De tal manera que las telecomunicaciones y la radiodifusión se desarrolló en Venezuela bajo el control, porque controlaban al poder político, y esa era la verdad. Además, existía una plena discepcionalidad. Aquí se cerraban los medios con un jurado de un presidente de la República. Es decir, apareció un funcionario y cerraba el medio. En el año 2000, cuando el comandante Chávez empieza a gobernar, había un proyecto que fue discutido en el país, y había como un consenso de una ley de telecomunicaciones. Y se consensó un acuerdo, entendiendo que esta ley ordenaba una situación de 60 años, y se crea por prioridades el régimen de concesiones y habilitaciones en Venezuela para los medios. Y se establece la potestad del Estado en línea con lo que acaba de se hable, el artículo 156, numeral 28, que dice que el régimen de correo de las telecomunicaciones, así como el régimen de administración del espectro electoral es una posibilidad exclusiva del poder ejecutivo. Es decir, del poder público nacional a través del órgano ejecutivo, es decir, del presidente de la República. ¿Y por qué era eso? Porque si no, se buscaba reeditar que sucediera lo que había venido sucediendo, que no pocos decidieran quiénes emitían en radio y quiénes emitían en televisión. Y esa ley estableció en su artículo 5, y ahí está la importancia que decía Tania, que se declara como servicio de interés público el establecimiento de la explotación de redes y telecomunicaciones y la prestación de servicios de telecomunicaciones. Y no es menor la diferencia entre servicio público e interés general. En un servicio público, priva lo público, priva el interés colectivo, priva el interés de la mayoría, si hay una confrontación con el interés privado que administra el servicio. En un régimen de interés general, que es la boga, que es lo que está en boga, perdón, en el mundo, es la moda, y destruyendo el Estado y deconstruyendo el Estado, en un régimen de interés general son los tribunales los que deciden. Es decir, si un grupo de usuarios tiene un conflicto con un dueño de una emisora, es un tribunal el que deciden. Es decir, se iguala los derechos. En un servicio público, es el público. Los usuarios usan a los que están por encima, porque es interés de la nación, porque es un patrimonio interés común. Entonces, este cambio, que aparentemente es cosmético, introduce y oculta una línea que además luego está expresada de manera muy burda y en el punto de vista jurídico, muy pirata en este proyecto de ley, que es desmontar precisamente la regulación del Estado. Por esa vía es que se establece la renovación automática. Un absurdo que no está en ninguna ley del mundo. No existe ninguna ley de telecomunicación del mundo donde exista un régimen de renovación y de autorrenovación automática de las confesiones. Es un ridículo jurídico, es un absurdo jurídico, pero tiene el tramojo. Como dicen por ahí, tiene la trampa de que queda escrita. Para que en cualquier momento o en cualquier situación de esa sobrevenida, ellos puedan decir que esa ley está vigente y la puedan aplicar. Además, la ley hace una cosa que es impresionante desde el punto de vista del derecho administrativo. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones es un ente que es parte del Ejecutivo y tiene por ley el mandato de administrar el aspecto radioeléctrico, fiscalizarlo y regularlo. Bueno, ellos por vía de esta ley le otorgan este poder a la Asamblea Nacional. Es decir, hace una reforma donde los miembros del Consejo Directivo de Conatel, aunque nombrados por el presidente, deben ser ratificados por la Asamblea Nacional. Y en caso de que exista conflicto, es decir, que la Asamblea no ratifique los nombramientos del presidente, entonces se impone el criterio de la Asamblea y la Asamblea dominaría el Consejo Directivo y por lo tanto tomaría las decisiones con respecto a las acciones de Conatel. Es decir, esta ley prácticamente adscribe a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, le roba una competencia en el Ejecutivo y la deposita en manos de la Presidencia de la Asamblea Nacional, de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional. Una innovación del derecho a la Administración que no está en ninguna ley del mundo. Los organismos encargados de la regulación del espectro en todas partes del mundo dependen directamente del presidente de la República, como es el caso de los Estados Unidos, y que es el modelo liberal más conocido. La FCC depende su nombramiento del presidente de la República, por la importancia que tiene este hecho. Entonces, cuando uno empieza a descubrir, aquí y allá, debilitamiento del Estado, entrega y privatización directa por la vía de la renovación automática, destrucción de la institucionalidad y adscripción de un órgano y una función exclusiva y competencia exclusiva del Ejecutivo a la Asamblea Nacional, cuando uno analiza lo artículo por artículo, entonces se empieza a entender la telenovela, la necesidad de macrizar o temerizar toda esa tendencia que hoy en el mundo, que vamos a eliminar los ministerios de cultura, vamos a eliminar las legislaciones de avance, vamos a eliminar la legislación social, los derechos sociales, vamos a ir los eliminando. Y eso es lo que está detrás. Es una ley profundamente regresiva en términos sociales, sin entrar en las consideraciones jurídicas y por su totalidad, por eso nosotros decimos que esa ley es inexplicable, es inaplicable, como ya lo estableció en sus criterios generales en cuanto al funcionamiento de la Asamblea Nacional. Entonces, esta ley además, que es increíble, yo se lo comentaba Tania y a Ángel, además es una ley penal, que cree un nuevo tipo penal, porque la Asamblea Nacional dice en esta ley que ellos van a mandar una auditora con la tele. O sea, no solo van a nombrar los cuatro miembros del Consejo Directivo, ellos, porque van a rescatar lo que propone el presidente, si es que el presidente se lo pudiera proponer. Pero además dicen, en las transitorias, que ellos, donde realmente legislan, el articulado, buena parte lo dejan igual, pero donde legislan, donde ponen sus intereses, y donde ponen el pago que están haciendo los sectores y a los financiistas de esta ley, en esas disposiciones, en esas disposiciones, que ellos van a mandar una auditora con la tele. Y que si algún funcionario de la tele, puede ser un portero, o puede ser un archivista, que se viene a entregar la información, va preso tres años. Es decir, aquí en México la sacada es el nuevo tipo penal. El tipo penal, aquí hay homicidios, aquí hay estafa, aquí hay fraude, y ahora el tipo penal que es no dejar pasar al auditor de la Asamblea Nacional. Tres años presos. Y si es funcionario público de carrera, entonces son un tercio, se aumenta la pena en un tercio. No se pregunta, tanta ignorancia junta, tanto despropósito, tanta barbarie jurídica, tanta sorpresa política, no puede ser casual. Yo creo que hay que ir a lo que está dentro de esta ley. Aquí hay un sector de la radioestabilización venezolana, lo digo con la mayor responsabilidad, que ha estado mal asesorando a unos personajes ya de por fin difícilmente asesorados. Y yo creo que no tienen claro todavía que es la diferencia entre una construcción y una habilitación. Uno le pregunta qué es el espectro radioeléctrico y se levanta un pantano. Pero hay un sector en este país muy voraz, comprometido con la desestabilización, que ha convencido a estos señores de que eso es válido jurídicamente y que eso es posible. Y como dice Arles, o están pagando favores o están por cobrarlo. Porque también vienen elecciones de gobernadores y hay alguno que parece que quieren ver, o viene un revocatorio. Entonces, hay una suerte de negociación. Pero digo que hay un sector, porque aquí se ha dicho, y yo quiero desmentir esto hasta el país, aquí se ha dicho que hay 300 emisoras esperando esta renovación de negociaciones. Esto es absolutamente falso. Nosotros acabamos de terminar un análisis en Conatel, que por cierto lo hicimos en consulta con la Cámara de la Radiodifusión. Le pedimos a la Cámara de la Radiodifusión toda la información actualizada sobre sus miembros y no la tiene. La Cámara de la Radiodifusión no sabe cuántos miembros tiene, ni cuáles son sus dueños, ni cuáles son sus juntas directivas. Y nos dice, no, con hacerse lo investigue. Bueno, pero tú no eres la Cámara de la Radiodifusión. Al menos el listado actualizado debe tenerlo. Y resulta que muchos tienen 10, 20, 30 años que no pagan ni cotizan a la Cámara de la Radiodifusión. Pero yo quiero decir que es un sector que cree que esto es posible y que ha convencido que esto es posible. Y resulta que cuando terminamos este análisis de esas supuestas 200, 300 emisoras, yo puedo decir responsablemente ante el país que no superan de 30 las emisoras ECM privadas en Venezuela que están al día con la ley. Que pagan impuestos. Que cumplen la ley de responsabilidad social en radio y televisión. Que no han cambiado de dueño. Que no han vendido. Que no han traspasado. Que no han enajenado. Y el gran problema con las emisoras es que 40 años de anarquía, los 25 últimos en la Cuarta República y buena parte de violaciones en estos 16 años, convirtieron a este sector en un sector que está fuera mayoritariamente de la ley. No pagan impuestos. Declaran y no pagan. Pagan a destiempo. No pagan las multas. Cambian los parámetros de transición. Se mudan sin permiso. Venden la concesión. Alquilan la concesión. Enajenan la concesión. La venden fuera de Venezuela sin informar la concesión. La venden en dólares en el extranjero sin informar la comisión y sin recibir autorización de la comisión. Por eso es que hoy, cuando ya está fuera de la ley, por eso esta ley es un dique, como está con su reforma del año 2010, es un dique contra la ilegalidad. Es un dique contra la trampa. Y con esa amnistía que se pretende hacer, pretende legitimar a todos los que han vendido fuera de Venezuela las concesiones que las han cobrado en dólares. Quieren evitar que sean sancionados o no renovados aquellos que han violado la ley persistentemente. Por eso cuando se les pide la información, es imposible que esté disponible la información. Entonces, esto es lo que está detrás. El regreso del latifundio mediático. El regreso de los oligopolios, de los monopolios, prohibidos por esta constitución también. En su artículo 113. Se prohíben los oligopolios, se prohíben los monopolios y además la constitución tendrá que tener una educación limitada y decidida por el Estado. Ellos en esta ley dicen que ellos mismos deciden cuántos años quieren. Ellos quieren 20, hay que darle 20. Porque le da la gana a los legisladores, a los fabios legisladores de esta ley. Entonces, yo sí creo que hay que abrir un debate en el país. Voy terminando con esto. Creo que hay que abrir un debate de cara al pueblo. Hay muchas cosas que mejorar en el espectro de la ley y que hay que reordenar en el espectro de la ley. El Ministerio de Comunicación tenemos años y medio trabajando en la reorganización del espectro del sector comunitario. Y le hemos dicho a los medios comunitarios en todas las partes del país que tienen que actualizar su documentación, que tienen que actualizar su junta directiva, que tienen que legitimarse ante el poder popular, porque también es verdad que no se puede abrir una concesión para que se convierta en un bien de una familia o de un grupo o de una comunidad y estamos trabajando. Y a la fecha hay 188 medios comunitarios que están actualizando su información.